El pescador Hay unas piedras que son peores, eh Hay que pasar por aquí Hay que pasar, por donde has pasado tu es el mejor sitio, eh La próxima, contra genia, freno Pues es por aquí, eh ¿Qué pescáis? ¿A mosca? ¿Eh? ¿Con mosca pescáis? ¡Palo! Bueno, y ahora con moto va a ser la polla Hay que pasar por donde has pasado tu, eh Sí, pues, cuidado que patina Ay, qué bueno Mira, entro por aquí Voy por ahí, voy a ir por aquí, por el borde